Nunca sabes que te va a pasar en la vida Eso es verdad Puse un comentario diciendo Ponga más riguetón por favor Lo peor es que sabía que era yo el que estaba escribiendo Y el DJ me miró Pero que pasa Llegamos nosotros Tomamos unas copitas Prestamos de acá Aquí voy a hablar un poquito más del chismecito Vamos a hablar de mujeres De las novias Ustedes han tenido todas las experiencias De las latinas y las coreanas Bueno yo por ejemplo Como dije anteriormente Nunca tuve una relación seria Pero si tuve amigas Y también tuve amigos Amigas especiales Si dices novia seria Te acerro de lo que estás hablando Chicos quiero cuidar mi imagen El tema como de expresarse Las coreanas no expresan mucho Como que tienes que adivinar todo el tiempo Es como que algo no le gusta O algo simplemente cambian Pero igual no hay que generalizar Ni que son personalidades Como la parte en Colombia Pues somos muy Como se dice Son muy mimosos Como de abrazar el besito De cubrierte la mano De aquí no tanto Algo bueno por ejemplo Es que aquí si Por ejemplo te cumplen mucho la palabra La palabra tiene como un poquito más de valor Como que te dicen Nos vemos el sábado a las 2 Y estaba a las 2 Es que los coreanos con el tiempo El día y todo Son muy estrictos Entonces como buen colombiano Yo también era llegando tarde a todo O donde estás ya vas saliendo Y yo si me entraba a duchar hasta ahora Es interesante Es que yo también cambié Cuando estaba en México Como que no me importaba tanto O sea siempre llegaba como 10 minutos tarde O así Pero ya llegando a Corea Como que me molesta Me ha tocado también aprenderlo Porque yo era muy impuntual Eso sí lo confieso Creo yo que las latinas Son como más independientes Ah sí Mujeres más independientes Totalmente Acá por ejemplo Vos tenés una relación Digamos seria Con una coreana Ya ves dele Con los mensajes Todo el tiempo Le tenés que prestar Muchísima atención Pero obviamente Lo bueno es que Esa persona también Te brinda muchísima atención Y cuidado Pero uno siempre Necesita su espacio Que no muchas coreanas Lo comprenden Y tú ¿Cómo empezaste a andar con coreanas? ¿Qué te interesó? ¿Qué me interesó? Buena pregunta No mira Yo como les conté Yo fui primero a Australia A estudiar Y estando en Yo en Australia La verdad quería No pensaba en coreana Ni nada Yo quería era una australiana Pero cosas de la vida Cosas de la vida Conocí una coreana Muy linda Y no La quise mucho Y me enamoré perdidamente Entonces claro Esto a pesar de que yo ya había leído Y por mi abuelo Pero pues como ver la cultura Y que te lleguen a comer comida coreana Los chopstick El kimchi Y que bueno Una cantidad de cosas Que todo era nuevo Entonces eso me gustó mucho Fue muy buena experiencia Y por ella incluso Fue que terminé Terminé acá Ella fue a Colombia Estuve un tiempo Y vine acá a estudiar Ya después pues no se dieron las cosas Pero Que loco Que loco que la conociste en Australia Y luego viniste a Corea por ella Y Que ya estás aquí por 5 años Me vine Bueno por ella Estudié acá Hacé la maestría Y ahora Nunca sabes que te va a pasar en la vida Eso es verdad Totalmente Alguien te va a traer Totalmente Yo la verdad he estado solo Con coreana coreana Y al principio ha funcionado Interesante Creo que de pronto es porque Claro También hay muchas coreanas Como que quieren algo nuevo Y como algo totalmente diferente Y llego yo Entonces Totalmente diferente Y claro La comunicación Creo que lo Lo más importante Tienes a una novia Que no habla en el mismo idioma Cuando se pelean Eso era un gran problema Era un gran problema Ya con el tiempo Ya empezaba a entender Las palabrotas Y de lado y lado Que siempre salen Se repetían Eso creo que es lo primero Que se aprende Yo con mi novio coreano A veces cuando no Nos peleamos Y yo me enojo mucho A veces no me sale el coreano Así obviamente Porque estoy así Muy enojada Entonces digo algo en inglés Bueno una grosería O en inglés o en español Y como que él se empieza a reírse Como ¿Qué? Como en medio de la pelea ¿Qué? ¿Qué dijiste? Lo dice otra vez Otra vez Y ya empezamos a reírnos Y no nos podemos pelear por eso Pero es bueno Es la cosa No sé ustedes Pero yo no me puedo quedar Con nada Como que aquí peleas Con Y los coreanos Como que Son buenos Manteniendo la paciencia O no te dicen nada Pueden durar así Toda la noche Al día siguiente No pasó nada ¿No? Yo lo he intentado Pero no puedo Yo tengo que expresar Mi malestar Yo me lo quedo aquí No porque Y se me olvida Y se me olvida Siguiente día No pero si es mi novio Y estoy peleándome con él Y no lo arreglo Como que es pérdida de tiempo Para mí Es un tiempo especial O sea Podrías estar feliz con él Pero nada más porque Tienes ese problemita Que se puede resolver Por eso Yo lo tengo de olvidar Pero es que No se te olvida Ese pedo No pero yo me lo quedo adentro Y el siguiente día duermo Me levanto Y como que Se me olvida Yo también soy así Pero después Cuando estamos peleando Por otra cosa Lo vuelves a traer Ajá Lo vuelvo a traer Digo es que Sabes también Vos hiciste esto Y además me estás pidiendo esto Como que lo conectas Sí Es lo peor Pero es que También trato de hacer eso Pero no me gusta Porque no me gusta Cuando yo empiezo a hablar De lo que ha pasado antes Sí Cuando lo empiezo a decir Digo ¿Por qué lo estoy diciendo? Entendiste Bueno yo honesto ¿Qué me gusta? Bueno el tema de la seguridad De verdad Vas a un restaurante Y apartas la mesa Y dejas el celular Y puedes irte al baño Y no pasó nada Como tema de que igual Pues la gente es muy respetuosa No vas Quedar bien Te dame problema acá Es muy difícil Para eso está bien La comida es buena Es increíble Eso me gusta mucho Cosas que no me gusta De pronto Eso La falta de expresividad Porque a veces siento un poco De hipocresía Hay veces que te hablan Y esa hipocresía coreana No la soporto Mucho mucho Y claro Y aquí también Todavía es un poquitico Más cerrado O sea no No es como vivir Digamos en Australia O Estados Unidos Que es como más multicultural Aquí todavía tú Por ser el Hueguín Te juzgan mucho El extranjero Pues también por ejemplo En relaciones pasadas Con coreanas No sé En Colombia Tienes una novia Y a los ocho días Y a los ocho días Puedes ir y presentarte A tu hermana Y a los quince días Celebrar la navidad juntos Y eso aquí no Aquí pasa un año O dos años Y si no es la persona Con la que te vas a casar Como que No Son más reservados Sí Más reservados Y el working La No, dices una cosa Y más Y más Y más No, y la cultura del trabajo También no me gusta Es demasiado O sea Es muy estricto Como que yo vivo Trabajas para vivir bien Pero no vives para trabajar Aquí es vivir para trabajar Entonces eso Te conociste para esconder todo eso Aguantó cinco años Todo, no Hay cosas buenas y malas Es encontrar Yo por ejemplo A ver Lo que a mí me gusta de acá Es el tema de la disciplina Y bueno Como acá se demuestra también Hoy en día Por el tema del corona Corea es uno de los países Que mejor control tiene Pero bueno También el tema de Seguir adelante Creo que los coreanos Son muy pilas con eso O sea que O sea por ejemplo Tenés que hacer un trabajo hoy No lo dejas para mañana De ningún modo O sea lo terminás En el mismo momento Creo que es eso Pero Esto también tiene su lado Contrario O sea hay un límite Pero Claro Se pasa Se pasa Todos están mirando el piso O el celular O sea como que No hay vida en la ciudad Como se puede hacer Prácticamente está como Agotado De todo eso Y muchas veces Cuando estás en el subway Caminás en el subte Te chocan Y como que No te dicen Ni perdón Ni nada Pero es que No te Es como No tienen la energía Ni tampoco Saben que existís Y últimamente Están entrando mucho El reggaetón También Los barrios coreanos Sí Ahí también J Balvin Y todo eso Maluma Había un bar nuevo Estamos caminando Enfrente del Fountain Y estamos caminando Buscando un bar Con música latina Y nos encontramos Y me dice ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? O sea de un kilómetro O sea de un kilómetro O sea de un enfermo El reggaetón ¿No? Entonces de un kilómetro Ya está escuchando Ya está bailando ¿Te escuchas? Sigue la música Sigue la música Y vamos así Encontrarnos uno Es que si nos gusta Ir a esos bares Más que los antros coreanos Porque los antros coreanos Son muy diferentes ¿No? Totalmente diferentes O sea no es como El ambiente La gente O sea todo La música Todo Cuando vas a un antro coreano Es como Ok Vas a cazar O sea Acá en Argentina Por ejemplo Cuando íbamos a los boliches Es como más Disfrutar entre amigos También Pero si Si podés ligar Ligás No sé Pero acá ya es como Ligar Todos están contra la pared Así Haciéndose los lindos ¿No? Las chicas todas En el medio Claro Y lo peor de todo Es que cuando estás En un boliche coreano Tampoco ni miradas ¿Entendés? Por ejemplo En los boliches Que llevaban a Argentina Entre la gente Como que se tiraban miradas Y ahí como que Demostraban Digamos El interés Hacia esa persona Y ahí se Se concretaba Pero acá ni miradas Nada más te van De atrás Te agarran y ya Claro Te agarran y ya O sea es así Es parte cultural Nada más me imagino Tú y yo Perreando ahí Todas las mujeres No pero sí Siempre me pasa eso Porque cuando voy a Anzo Siempre me pasa eso Sí Todas las coreanas Se visten igual También Nada más Están como Haciendo esto Y yo y mis amigas Y yo y mis amigas Ahí como En el piso En el suelo Agarran Los hombres Al principio Como que nos ven Se paran Justo a nosotras Y empezamos a ponernos En el suelo Y como que Se ponen así Ok Aquí no Aquí no Muchos nos hacen un círculo Y ahí nos ven Como diferente Pero A mí también Cuando voy con Andrés Hay un bar Que se llama Bueno Puedo decir el nombre ¿No? El Bulldog Se llama Donde Ahí Se junta mucha gente Que bailan profesionalmente O sea Que van a clases Entonces como que Cuando bailan Es como Más Así Con pasos O sea Como que se hacen corrección Es como que No se puede No es como un boliche Latino Pero ¿Qué pasa? Llegamos nosotros Tomamos unas copitas Nosotros no bailamos Como ellos Pero estamos de acá Otro, otro Cuando entré Yo dije Aquí voy a hacer la sensación Yo no bailo bien Yo soy Rolo No bailo muy bien Ya los colombianos Me entenderán Entonces Pero yo dije Aquí debo ser la sensación En Corea Reggaetón Y entré Cuando entré Llegó Andrés Llegó en colombiana No Todos bailaban Super profesional Y yo dije No Me quedo sentado Mejor Quiero hacer un comentario De ese bar Resulta que ese bar Solamente ponen Salsa Bachata Muy poquito de reggaetón Y nosotros Cuando llegamos Estamos tomando Y decimos ¿Por qué no nos ponen reggaetón? ¿Qué onda? Acá Entonces ¿Qué pasa? Andrés Estaba medio Como calientito Dijo No Ya está Entró al Facebook Y puso un comentario Diciendo Pongan más reggaetón Por favor Como corrijan eso Lo peor es que sabía Que era yo el que estaba escribiendo Y el DJ me miró Ok Ya tengo un reggaetón Y la cosa fue Y la cosa fue que cuando saqué A bailar Me animé Y yo dije Bueno ya está ¿Bailas? Y ya empezamos a bailar Y me dijo ¿Uno, dos o tres? ¿Qué? ¿Uno, dos o tres? ¿Qué es eso? Pasó uno, dos o... No Claro Me di cuenta que era una academia Los entrenan Y es como Pasó uno Bailas mecánico Pasó dos Y pasó tres Entonces yo le dije Olvida todo lo que sabes Y sígueme Y la pasó Se pasa como más increíble Es más... No, me acuerdo que Andrés me enseñó unos pasos Y no, no podía Y dije No Andrés Perdón Pero yo aquí Voy a perder No podía seguir Con mi novio coreano Íbamos afuera A Esteban A bailar Y así Y todas mis amigas Son de Estados Unidos Ellos ahí Perreando Y bailando En el suelo Y él me ve Bailar así Desde allá Y lo veo Y me dice Y luego sale el reggaeton Y yo ¡Ahhh! Con el centro Y empiezo a bailar Y... ¿Vete? Es que es diferente O sea En Corea Por eso O sea Cuando estuve con ella Una vez en Itaon Cuando escuchaba en la calle El reggaeton A mí me entra así De una ¿No? Es muy como Como que pase lindo Nacional Y de Argentina La nostalgia Colombia es mi padre A pesar de muchos problemas Que tiene Colombia Pues yo soy colombiano 100% Y me gusta mi país Lo amo Pero rescato Todo lo bueno Que tiene Corea Lo que he aprendido La puntualidad Me ha aportado mucho Entonces creo que es como Encontrar un balance No es cual prefieras Sino como tratar de coger la mejor cara De ambos Y que eso te forme a ti mismo Entonces en el momento Llevo 5 años en Corea Pero estoy feliz acá A pesar de que extraño Colombia Mi familia Mis amigos Mi música Mi comida Pero igual Esta es como una segunda casa Y me siento muy cómoda Tú viniendo de allá ¿Qué le puedes aportar acá? ¿Qué puedes hacer? Sea negocio Sea Bueno cualquier cosa Entonces Pero especialmente contigo Porque tú eres colombiano Colombiano O sea nosotros somos coreanos Y tenemos algo aquí Que como que Que los ata Pero tú como colombiano Colombiano Que digas que te gusta vivir aquí Que estés feliz Y que has encontrado posiblemente Tu segundo hogar Es algo muy grande Totalmente Como que los coreanos Nos sentimos orgullosos De escuchar eso ¿No? Aunque hay cosas que odiemos de Corea Sí En todos lados Van a haber cosas Buenas y malas ¿No? Pero es como En cualquier lugar A mí me gusta este país Pero como dijo Andrés Yo también O sea nací en Argentina Viví toda mi vida en Argentina Y lo que realmente más necesito ahora Es por ejemplo Compartir un ferner con mis amigos Un asado Irme a la playa Un fin de semana Sí La ruta Parar en la ruta Tomar unos mates Eso es lo que Lo que más extraña Y lo que realmente necesito ahora Pero sé que A ver a la vez Estoy en este país Estoy aprendiendo mucho todavía Para mi crecimiento Es muy buen país Pero para un futuro Creo que me veo más Por el O sea viviendo en Argentina Que en este país Ok Vamos a acabar el video aquí Espero que les hayan gustado Mucho, mucho, mucho Vamos a ver si hasta ahora Nos animamos a Hacer un canal Gabriel y yo Entonces ahí estaremos contándoles Dejen los comentarios abajo Si quieren ver más videos Con estos chicos Y mi hermana Y los veo muy pronto En mi siguiente video Adiós 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 Adiós